Liano, buscaste la que dijo ayer que estaba muy guapo y otra que la que dijo ¿Quiero ser la tercera esposa que a mí no me veas? ¿Qué? Te vi a un chingo de amigas, güey, en la primaria, en el Facebook No mames, las amigas de primaria, pero estuvimos en una escuela mixta no estuvimos en una escuela, en un convento de sacerdotes, güey, eso Me hace creer que cuando estaba en la cárcel dije, bueno, pues son mis amigas Ya me eliminaron del Facebook porque estoy en la cárcel, qué verbo Son amigas eran así que le piden una salve de 20 pesos a salve y no se desapareció de por vida Pero mis amigas, mis amigas, no mames, te pasaste el anza, güey Y un día le digo a una, o sea, de repente me la encuentro ahí en una red y le digo ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Por qué no me has saludado? Porque tú me dijiste que estabas feliz con tu esposa ¿Qué le puse? Sabía que no eras tú, güey, güey O sea, te encargaste de dejarme sin amigas Tuviste, pero no te acuerdo, no sé, tienes Sí, bien, cariño Vamos al Palacio de Ayazarte, después para ver arte por toda la caja Ay, sí, por favor, Jorge, ya nos lleva el Palacio de Ayazarte Resulta que una vez venía en chingo en un pinche carro por la carretera Y me había persiguiendo una patrulla y yo venía en Berguiza Y de repente me cae la patrulla y ya me paro yo y me dice el barco Y yo venía en chinga Y le digo, no hombre, no, pues que la gente tenía un problema de grande Y pensé que el que lo veía siguiendo Era, dame una excusa buena para el barco ahí Es que mi viaje se fue con un federal Y cuando vi la patrulla pensé que me la venía a regresar Y no quería dejarme regresar Ahí La repusó y lo dejó y era el vato Ah, y era el chiste Ah, ok Está más buena la del tránsito Hola, la de anoche Hola, la de anoche está mejor ¿Cuál? La de anoche de la Ciri Ah, esta sí fue benita Estuvo bueno también El avión que te bajaste también Me saliste de acá Por la puerta principal también Me saliste de acá Sí Es igual a la que nos lo empresas Porque nos vinieron, pues Fui la dejando al aeropuerto Ese video no lo he subido Fui la dejando al aeropuerto, wey ¿Qué te llamamos? Ya se iba Ya y todavía le digo a la vieja Que por favor no la voy a dejar en el avión, le dije Anda Que están ahí, por qué pasa Me iba para el carro y me va apareciendo ahí Que no, que siempre no se puede ir Porque no puede vivir sin mí, no mames Ven, así que Ven, quiten garantía un chamaco porque no me va a ir Quería comprar el avión para que se la llevara la huevo ¿Verdad mi amor? Así es amor, que por favor me quitaste a uno de los niños de la mayoría ¿Eh? Que dijiste, me voy a cacar a uno de los niños Para que no te vayas a ir No, pues después lo que pasó es más atrás Ay Pobre niño, pagan las consecuencias Mi familia ya quedó así Nunca pensamos que el loco eras tú Ay, aunque no Esto es todos los días, eh Todos los días Ay Pero yo Lo metimos ya no pelear tan fuerte por los niños, eh Ya no sé Ya te entiendo, ya Tú, yo nunca te entendí Ya cuando se me baja el colaje Ya me salió con un cuchillo Y acá que... Y un calentoncito eso Para limpiarnos, eh Un calentoncito eso de eléctricos Me pareció la doble de Chucky Síguele todas las historias Fuele, dígale todas Después van las mías Después les voy a inventar las historias buenas Y yo tengo debajo Y sale... Ahí tengo el dios No chilles No chilles Y el cuchillo así Lo bueno que el cuchillo era chiso Lo hicieron ahí en la casa Y cuando me lo clavó el cuchillo ¿Por qué lo traían en la mano? ¿Eh? ¿Por qué lo traían en la mano esas cosas? Por amenazarme ¿Por qué las traían en la mano? ¿Por qué las traían en la mano? ¿Por qué las traían en la mano? Porque habíamos peleado Habíamos peleado ¿Por qué? ¿Por qué las traían en la mano? Ya es que platiquen la día del barrote Que también me iba subiendo Ah, cuando te peguen con el barrote A la cabeza Me desmayó Ay, Rafa Se hizo el desmayado hombre Ya después se hizo el desmayado Me mandé desmayado Si me pegaste la pura pinche Traca te ves Un barrotón wey Que sosté ya la cámara arriba No sé cómo que hizo Pelitales Ah, tan grave Todos los que están en la cárcel Saben de eso Porque eran panchos Éramos los protagonistas De todas las películas ahí ¿Eras? ¿Y tú? ¿Eras quien? ¿Cómo te decía? No sé tú ¿Eh? No sé tú ¿Tú traes que viví ahí? Yo nada más iba de visita La confugó como No me acuerdo No sé Dicen que llegaron Dos delgazos a la puerta Y la tumba ¿Cómo te decía? No sé A mí me llegó un momento Que me decían de un camerino ¿Te acuerdas? Ay Como que era el dueño En vez de hacer el sillón Porque era el dueño Esto que lo voy a estar diciendo Ah, como me cagaba Ahí va de un camerino Allí en Polanco estamos En un departamento No me dejaban entrar El otro Oye, aquí vivimos Yo no sé qué hizo No me dejaban entrar No me dejaban entrar No, tú No dijiste Yo nada Me dejé por la ventana Oye, dependía Diles que soy el que vive aquí Tuve que sobornarlos No me dejaban entrar No me dejaban entrar